...va a venir bien para cuidar un poco más el agua, porque claro, cuando uno no tiene el medidor en la casa, la utiliza y después llega la boleta y no terminamos de tener en cuenta qué uso le damos a esto que es fundamental y que está escaseando en nuestra provincia, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Aguas Mendocinas facturará a los clientes una cuota fija más exceso en 19.500 viviendas de Huemayengo del Cruz Maipú. El sistema no tiene margen de error, esto es lo que han informado desde la entidad. El objetivo está puesto en mejorar la gestión del recurso hídrico. Estos dispositivos permitirán facturar directamente al consumidor el excedente del uso del agua. En esta primera etapa estarán ubicados en las zonas que se abastecen de la cuenca Venegas, específicamente en Rodríguez Peña, la lateral sur del acceso oeste, la calle Uspallata del acceso sur y el callejón Corigüela. A partir de la instalación del medidor, Aizan facturará a los clientes una cuota fija más exceso, donde cada vivienda tiene asignada una base de consumo y se afectará el exceso sobre esa base en caso de superarlo. Según explicaron, por un periodo de seis meses los usuarios seguirán pagando sin el servicio medido. Durante ese tiempo se les informará a través de la factura su consumo real. Luego de estos seis meses comenzará a facturarse en la modalidad cuota fija más exceso medido por los dispositivos. Desde la empresa despejaron dudas y aseguraron que los aparatos, que son de plástico, cuentan con un sistema que garantiza una lectura precisa sin margen de error. Y me gusta porque aclaran lo de que son de plástico para que no vayan a robárselo. ¡Gracias por ver el video!